¡Hola a todos! Soy Elain y Sam y nuestro nuevo video de Rociver Evil 4 O Rociver Evil 4 Así es amigos, si tenemos un nuevo episodio, no se te apetece a la verdad Estamos en Asheville, lo dejamos en el episodio anterior Bueno, estoy grabando solo episodio de fondo Vamos a irnos ahorita Para acá ¿Cómo se abre? No tengo idea Voy a irme para acá Aquí, si no me equivoco, hay una batalla Como no está aquí, y la verdad no lo recuerdo Pues ya lo tuve, no, 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 creo que se cae una batalla ¿Vale? Así que vamos, vamos a Asheville ¡Follow me! Sígueme Sígueme y te sigo mal Y te doy la trompeta, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale a Asheville? Vamos Vamos a esperar a la... ¿Vale? Mira yo que soy... Vamos a ver, a ver... Espera Vale ¡Ah! ¿Vale a Asheville? ¿Vale a Asheville? ¿Vale a Asheville? ¿Se ayuda? ¿Se ayuda? ¿Se ayuda? ¿Ella sí ayuda? Vamos Tira 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 Vamos Hola, ¿cómo estás? ¡WELCOME! Quiero... Quiero un maletín ¡Quiero un maletín! Es que no tengo espacio, quiero un maletín Pero igual tengo que tomar la... ¡Vale a Asheville! Bueno, por eso no quiero ir a comer Vale ¿Vamos para acá? Ya me voy a correr de este... Aquí seguro es seguro, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer, Leon? Es difícil decirlo, pero estamos Sandwiches, ¿no? ¡Pero, en esa cabina! Espérate de repente que me pasas ¡Oh! Es un mundo pequeño, ¿eh? Bueno... Creo que el presidente equipó su hija con ballistas, ¿tú? ¡Qué maldito! Y no creo que no hay relevancia con mi figura y mi posición. ¿Quién eres? Oh, excuse me, Your Highness. Tal vez la señora debería presentarse primero, antes de preguntar a alguien su nombre. ¿Her nombre es Ashley Graham, la hija de presidente? ¿Es ella...? Bueno, ya sabes... No te preocupes. Ella es genial. Eh... No importa. Hay algún tipo de síntoma obvio, antes de convertirse en uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¿Quién está en el caso? ¿Aquí está en el caso? ¿Está en el caso? Vamos a... A ver con todo lo que veamos. No está en el caso, ¿vale? A ver con todo lo que le puso el borde, ya va a buscar un apiento. ¿Así que no llegó a pasar la barra? ¿Está en el caso? ¿Aquí está en el caso de un aporte? Tengo espacio, dejo para la próxima Tengo espacio tampoco Debe estar aquí bien, bien Intentamos con este Vale Intentamos entrando para eso Tengo una, a ver Uy, que rara Hijo de rara también Vamos a empezar a hacer esto. Vamos a empezar a hacer esto. Vale. Vamos a empezar a hacer esto de acá. Vamos a empezar a hacer esto. Otra hora. Vamos a empezar a hacer esto de acá. Aguante estoy recarrando. Ahí estoy bien, en serio. Aguante antes lo voy a explorar con esto. Bien, bien, bien. ¡Ve, tira! ¡Ve, tira! ¡Ve, tira, tira! ¡Ve, tira, tira! ¡Ve, tira, tira! ¿Vale? ¿Vale? ¡Ve, tira! ¡Ve! 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 en el refe, en el refe aquí se acaban con las manos no tengo, no tengo más vida no tengo más vida no tengo más vida morimos no tengo más vida vale, vamos a intentarlo una vez más vale, ¿este lo puedo saltar? si, si puedo no sé ni con qué botón lo hice solo con mis dos ahorita lo salto vale voy a ser picadito voy a ser picadito aguanta, aguanta aguanta nadie se nos da un poco de engaja es que el problema es que no tengan suficiente vida ya no hay nada agresivo agresivo aguanta Agresivo aguanta, me tiré el botón vale, no hay nada 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 vamos a activar Miren, atacando a la gente, ¿no? Es que se hace demasiado daño Es que se hace demasiado daño No. Fue la una, solo. Unis-me. Unis-me. ¡Ale, perdo, perdo! ¡Ale, perdo! ¿Estamos? Estamos muy malos Vamos listo, vamos listo, vamos listo. Ok, destruy. Vamos a arrastrarse de acá. Salto en el medio de arriba. Vamos a la boca. Vamos para allá. A ver que no. Vamos. Vamos. A ver. A ver. Sigue haciendo. A ver. Cerramos. Creo que vamos bien. Vamos a mirar. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok, vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ok Aguanta Vamos a tirar este ¿Qué pasa? Aguanta Madre Ahí los biches en la cabeza Son dos que tienen en la cabeza Me gusta de esos Vamos a ir, vamos a ir Carga, 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 nos va a matar ¿Qué pasa? No tengo más munición ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Vamos a ir para nosotros llegar aquí es fuera, así que supongo que no tenemos la opción, pero seguir adelante. He olvidado algo, ustedes van adelante. Luis. Voy a ver si no me dejaron por acá. Vale, pensé que no iban a dejarlo ahí estirado. Es que me mató a Luis. Ah, ah, sí, ah, sí. Aún este me le dio. Este me lo agarré. Esto era perfecto para abrir. Lo vamos a recargar. Me gasté casi todas las balas. Todas las balas me gasté. Tenía un montón de escopetas. 11 escopetas ni nada. Y nomás las caras me echaron a los dos. Pero era necesario ocuparlas, ¿vale? Era necesario ocuparlas. Vale, ahora sí. Tenemos aquí. Ok, munición. No tengo más donde guardarlo. Me importa más esta que la otra. Vamos a quitarla. Espera, que hay más asustos. Yo no puedo. No, yo no puedo. Bueno, ya desapareció. Vamos. Aquí todo escalado en ellos. Creo que no hay más cosas para acá. Vamos con el buenero. Dos rutas. Ahí ya lo tengo leído. En resumen. Una ruta es del gigante. Una ruta es de las... Tipos con motosierra. A mí se me hace más fácil la de la motosierra. No sé por qué. Así que vamos a ir por la motosierra. Este es el del gigante. Y este es la motosierra. A mí se me hace más fácil este, la verdad. Así que... Vamos a ir por este. Y... Y... Vamos a intentar acabarlo ahorita. Y terminamos aquí. ¿Vale? Bueno, si podemos, llegamos hasta acá. Bueno, vamos a llegar hasta acá nada más. Porque... Aquí vamos a tardar bastantito. Tal vez muera, pero... Como digo, a mí... No sé. Es que a mí se me hace más fácil este. Por alguna razón. Aunque muera una vez. O dos. No sé. Pero se me hace más fácil este. Y no se muera muchas veces. Así que... ¿En cuál era? A ver. Gigante... Como te decía. Vamos a abrir el... Izquierda. Bueno, fuera de cámara. Yo voy a ir por el... Camino del gigante. Para ver si hay cosas. ¿Verdad? Ahí estaba chacando algo. Cuidando esto. Cuidando esto. Cuidando esto. Cuidando esto. Vamos a abrir. La Asher. No se puede salir a escondida. Sí. Si. Ya se ha salido. Ya está escondida. ¡Mira! 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 ¿Aca? ¿Cómo te vas un poco? No, que no tiene ni una carpeta, no tiene ni una carpeta Es un gran problema ¿Es que vamos a dejarla ahí escondida? Ahí está Revenelo ¿Qué pasa? Voy a matar a él Me voy a matar Madre ¿Te molestan eso? Me gustan ellos ¿Vale? No hay nada perfecto Aquí ¿Vale? ¡Mira! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué va a hacer por acá? Ahí está Es un privilegio que pueda saltar la cuerda No quiero hablar Ahí está Ahí está Ahí está Voy a ir a la ferna S Vamos a dar una F Y vamos a disparar ¡Dale! Claro No hay un poco de todo Ok, claro Si le ocurre la motosierra Lo que me pone es en el final ¿Vale? A ver, si aquí tengo una de estas, vamos a poner de esta. Ah, muy guay. Espero que se pierda. ¿Libre? Aquí tengo una verde, después de la nave por ahí. Un motor. Vale, ahora mismo. No estoy contento es un yendo. Vamos a какar al izquierdo. A ver, a ver, a ver... Every time for the grenade. Vamos a Ori and Fire. Veamos que salida del rogue-fave. Ejese... ¿Me creí? ¿Me creí? ¿Me creí? ¿Me puedo probar esto? ¿No? ¿Un más? ¡Carga! ¡Carga! Ven para acá Vamos a bajar para acá Bueno, no, quiero bajar No quiero bajar Vale, abrimos esto ¿Aquí vienes? Ahí, ahí ¿Vale? Vamos a... no, iba a decir recargar Pero ya no tengo balas Increible Increíble, no tengo balas ya Ay, aquí hay más enfrentamientos Así que mejor que atacar por acá No hay lugar para esconderte allí Bueno, sí, acá hay uno ¡Un colesteros! Amén No hay otro No voy a matar, no voy a matar No voy a matar No voy a matar, no voy a matar No voy a matar No voy a matar Se me lo hizo, se me lo hizo Se me lo hizo Bueno, bueno estamos acá Vamos a avanzar, vale Voy a atacar No te vayas No te vayas, voy a atacar Si, es que se me ha matado Es que se me ha matado Por más que haya un lugar para tenerse Ahí No te vayas 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 ¿Vamos a recuperar nuestra última? ¿Vamos a recuperar nuestra última? ¿Vamos? ¿Vamos? El camino de las chicas como tesoras era fácil. Pero en este camino era fácil. ¡Detrás de ti! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Estoy cuidando! ¿Por qué el resto? Todos deben estar aquí ya. Así que vamos a intentar ir hasta... ...hasta la salida ¿Vale? ¡Venga! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí! ¡Están viniendo por acá! ¡Venga! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Echo lo tiene aquí! ¡Ve otro de la derecha! ¡No lo veo! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver ¡Pues se muere! ¡Vale! ¡A ver! Todo eso estuvo... Intenso A ver, te voy a responder un mensaje en ambos ¡Eso estuvo intenso! Vamos a ir al... Al guardado Se me mueve la silla ¿Hasle? ¿Ven para acá? Ahora sí, a ver, venir Hoy se me acabaron todas las balas que tengo No sé cómo las voy a hacer en lo siguiente Voy a ir a buscar cosas Aunque no puedo ya, porque ya tengo a Ashley O sea, Ashley nos va a acompañar de todos lados Vamos a bajar Bajar yo Vale Acerapamos Vamos a abrir estas cajas A ver, espero que allá Allá en el... En el vivo más aire No haya... Aprovecho que se llegaron los mensajes No sé, porque ya me llegaron todos los mensajes Pero son los mensajes Vale A ver, primero voy a responder un mensaje Nada más así rapidísimo Espero que no haya... Zombis Bueno, no, zombies, no Aldeanos, infectados Como quieran, bueno Aquí en el... Eso no vamos a llevarlo Porque ya... Daría ser el colmo, ¿no? O sea, las claves de matar Prácticamente son... Son estos los que maté ¿Cómo aparecen por allá? ¿Quién sabe? Vale, vamos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Ves a ver qué cosas? Si Luis estuviera aquí Luis no ayudaría Si Luis... Ay no, sígueme por su cuenta Pasamos por acá ¿Vale? ¿Ya no está el ruedador? Bueno, bajo por acá Y estoy por ahí ¿Puedo? Por ahí Por ahí Creo que estoy por ahí ¿Se mató? Con este ruedador ¿Pasamos? Ahí está Voy a borrar esta de acá Bueno Espero que les guste mucho este video El video de hoy Cuidado de cerca del segundo Lo han hecho Por un pase de gran comunidad Que apenas está aquí Les recuerdo que todos los enlaces Para mi redes sociales Están en la descripción De este video Y siguen mi... Instagram Bueno, mi Instagram No lo tengo todavía O no lo tengo Para el personal En mi Facebook En mi TikTok Twitter Y Twitch Que no lo directo Espero que algún día Hara el otro Bueno Eso es así de todo Y nos vemos En la personal Nos... ¿Vamos a recargar? Bueno, no sé por qué recargar Si voy a guardar por aquí No se va a guardar No se va a guardar Es que miren Cuánto inicio Bueno, iniciamos más o menos Así con el video Pero miren cuánto tenemos Cómo estamos terminando hoy Hace mucho Eso es así de todo Y nos vemos en la próxima Amigos Chau chau ¡Suscríbete al canal! Chau 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 ¡Gracias!